Llega un Destroyer y había un grupo espectacular de todo. ¿Ya se le han ido a Echeverris y todo? No, eso no llegaron. ¿A después llegó? No, fue un año que anduvimos muy bien. Me voy a, quedamos peleando allá arriba. Me voy a, vuelvo a Estudiantes de Río Cuarto, porque Estudiantes de Río Cuarto le había ido mal. Y volvemos a Estudiantes de Río Cuarto a levantarlo todo, pero Destroyer baja. Entonces me vuelve a llamar Destroyer. Vamos ya a Destroyer, ya con todo conocido, toda la gente. Y ahí sí pasamos un momento un poco malo, porque no había dinero, no había cómo generar. Las cosas estaban difíciles y aparecen tres chicos. Ramos, Mauricio Ramos, Platini Sánchez y Marquito Echeverri. Que recién estaban, que de la Tawichi salieron y empezaron a hacer las diabluras. Chicos, totalmente chicos. El ciclo espectacular. Como yo te puedo hablar acá del Chucky y el Guti, que lo tuvimos desde los 11 años. Que ahora están en Holanda los chicos. Empezaron a hacer cosas que la gente los vio distintos. Y termina ese año, y Oriente Petrolero, con Carlitos Valverde y Choco Antelo, me llevan a Oriente. Y dejamos un récord espectacular. Hicimos cosas con Cata Roque. Estaba el Gringo Brunetto, estaba Marciano Saldía, estaba Romero Roca. Esos equipos de Oriente que eran otro estilo. Tenés que ponerlo. Tucho. Claro. Había cada uno. Ahora, lo interesante es que si Oriente era así, el Bolívar de esa época era otra cosa. Sí, todo. El Bolívar era otra cosa. No, 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 eran todos a un nivel muy alto. Muy alto, sí, sí. Vamos a Copa Libertadores e hicimos un récord en Copa Libertadores muy bueno. Que nos elimina América de Cali, que después pelea la final con Olimpia. Sí, con Olimpia creo que era, ¿no? ¿Y cómo llega Bolívar? Y después de ahí... ¿Ahí llega Bolívar? No, esa Copa Libertadores, la juego espectacular. Me había desgarrado la pierna derecha y sacaba todo de zurda. Zurda, zurda, zurda. Y en Colombia, el equipo de América estaba Falcioni, estaba Pitufo de Ávila, estaba Gareca. No, no, había cada uno. Entonces, Balvis, no, Willington Ortiz. Y era, era pum, 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 pam, pam de izquierda. Y sale que esa, en eso, la gente de América me quería. Y entonces dice Choco y dice, Carlos, es tu pase, te quieren. No te quedes con nosotros, no te vamos a pagar, puedes pagar nunca lo que te van a pagar allá. Y que no era grande dinero. Pero en esa época uno ganaba 300, 400 dólares por mes. En la selección ganaban 30 dólares, ¿no? 20 dólares por día. 20, 20. Y allá era asegurar un poco a la familia. Lo manteníamos, voy, y resulta que Falcioni no se va. Y entonces me dan al Unión Magdalena donde estaba el profe Pinto, que quería un arquero zurdo. Ah. Que quería un arquero zurdo. Y yo llego. No es que era zurdo. No, yo llego y empecé a sacar con derecha. Y me dice, tengo que hacer un estudio porque usted es zurdo y algo debe tener en la izquierda. Digo, no, profe, ¿cómo que no? Trae unos cassettes, clac, mire este partido con izquierda, este partido con izquierda, este partido con izquierda. No, es que le puedo pegar. Sí, pero no puede dar los pases si no es zurdo. Así como lo está dando. No, pero derecha, mire. Tac, tac, tac. Y le digo, no, lo que pasa es que tenía desgarrada la derecha y por eso sacaba con izquierda. De ahí, regreso a Blumi, muy poquito tiempo, vuelvo a Cali. En Cali se fue duro porque estaba Oscar Cordos, estaba Farid Mondragón, estaba Calero, estaba Rayo, estaba Leiva. ¿En qué época de las quiero? Y me trae el profe Pinto ahí a jugar. Y los otros chicos se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a otros clubes. Se tuvieron que ir a otros clubes. Tuve dos temporadas con el Cali, me fue muy bien. Y después llegó un momento que basta. Era en la época dura de Colombia, Carros Bombas, todas esas cosas. Y tenía un teléfono que me había dado Guido Loaiza. Lo llamo a Guido. Y Guido me dice, venite para acá. No te vamos a poder pagar porque andamos en una crisis, pero venite para acá. Llegó al Bolívar con Guido. Y bueno, ¿qué me puedes dar? Bueno, ahí veo. Y le daba a mi señora, no me daba a mí. Que 50 dólares, que 100 dólares. Viste, para este mes te he conseguido 100 dólares. Y así nomás, ¿cierto? Y así nomás, ¿qué te he conseguido 100 dólares? Y así nomás, ¿qué te he conseguido 100 dólares? Y así nomás, ¿qué te he conseguido 100 dólares? Y así nomás, ¿qué te he conseguido 100 dólares? Y así nomás, ¿qué te he conseguido 100 dólares? Y así nomás, ¿qué te he conseguido 100 dólares? Y así nomás, ¿qué te he conseguido 100 dólares? Gracias por ver el video.